Nuestro presidente municipal, el ingeniero Héctor Murguía Garrizaba, y de nuestro director general de la Dirección de Promoción Financiera y Económica, licenciado Jorge Orlando Pérez, de cerrar duro sobre el tema de la bolsa de trabajo, principalmente esto en base a la oferta laboral que se tiene, la demanda laboral que se tiene en la ciudad. Les hacemos una atenta invitación para este próximo sábado 28 de septiembre a nuestra siguiente feria de empleo. Esta feria de empleo se va a desarrollar en el estacionamiento de la dependencia que se ubica en la avenida Adolfo López Mateo 250 Norte. Esta feria de empleo, tenemos la participación muy importante de varias agencias de empleo, así como de empresas particulares, que son como la agencia People, Workforce, Cacem, Deli, Múltiple y Gerbar hasta el momento. Y de la Superes del Río, Pizzería Dominos y Grupo Águilas, son las empresas que van a estar participando en este evento. La oferta laboral que se tiene proyectado es para 1,130 vacantes. Esta pudiera aumentar en este inter de esta semana, por si nos confirman otras agencias o otras empresas que están pendientes. Entonces, pues les hacemos esa atenta invitación. Los puestos que vamos a, las vacantes que se van a tener, pues es desde operadores de producción, técnicos en las diferentes modalidades, desde moldeo, electromecánicos, electricistas. Van a tener también para gerentes de recursos humanos, contadores públicos. Y para las empresas de autoservicio, pues se van a tener vacantes para repartidores, las personas que realizan las pizzas, recepcionistas, gerentes de sucursal, subgerentes. En sí, pues bueno, está muy completo la oferta laboral que se está proponiendo. ¿Cómo estas ferias del estudio se han finalizado hasta en su parte financiera? ¿O que hayan hecho un elemento de oferta? Sí, mira, te comento, en este mes ya sería la segunda feria. La anterior fue el día 7 de septiembre. Ahí tuvimos únicamente la participación de una empresa, que están ofertando 200 vacantes. Ahí, bueno, al final tuvimos solamente la afluencia de 60 personas, que quedaron alrededor de 20 personas que fueron contratadas, ¿verdad?